Bien, vamos a hacer ahora un nuevo ejercicio de una valoración Redox, cuyo enunciado dice lo siguiente. Nos indican que el dicromato potásico oxida al yoduro sódico en medio ácido, originándose sulfato sódico, sulfato de cromo 3 y yodo, entre otras cosas. ¿De qué concentración será una disolución del yoduro sódico, sabiendo que 25 ml de la misma necesitan para su valoración, 40 ml de una solución, 30 gramos litro de dicromato potásico? Bien, vamos a escribir lo esencial, que es primero la reacción Redox que se produce, y nos han dicho que el dicromato potásico oxida al yoduro sódico para dar sulfato sódico, sulfato de cromo 3 y yodo, entre otras cosas. Bien, si nos dicen que tenemos sulfato sódico y sulfato de cromo, tenemos que suponer que el ácido que introducimos en la valoración es ácido sulfúrico, porque es la única forma de tener aniones sulfato para contrarrestar estos cationes de aquí. Por tanto, añadimos también ácido sulfúrico. Y lo que nos indican es que tenemos una disolución de yoduro sódico de concentración desconocida en un volumen de 25 ml. Y se valoran con una disolución de 30 gramos litro de dicromato potásico, necesitándose para dicha valoración 40 ml de esta solución de aquí. Bien, primero, antes de realizar los cálculos estequimétricos, lo que tenemos que hacer es ajustar la reacción Redox correspondiente. Ya nos han indicado que el dicromato oxida al yoduro sódico, por tanto, la reacción de yoduro para dar I2 será la de oxidación. Y la del dicromato para dar cromo 3 será la de reducción. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a empezar poniendo la semirreacción de oxidación, que es la de I2, la de yoduro para dar I2. Si esto no lo vemos claro, podemos mirar, como siempre, los números de oxidación y veremos que de yoduro a yodo el número de oxidación aumenta y de dicromato, que tiene un número de oxidación, el cromo de más 6, a cromo más 3, el número de oxidación disminuye y, por tanto, se está reduciendo. Bien, la semirreacción de oxidación, por tanto, es esta. Yoduro para dar I2, ponemos aquí un 2, más dos electrones. Y la semirreacción de reducción será aquella en la del dicromato, en la que el dicromato CR2O72 menos, el estado de oxidación más 6, pasa a cromo más 3. Tendremos que poner aquí un 2 y ahora añadir 6 electrones, porque cada átomo de cromo tiene que captar 3 electrones, pero, puesto que tenemos 2, multiplicaremos también los electrones por 2. Bien, ahora tenemos que ajustar los oxígenos, sabemos que si a la izquierda tenemos 7 oxígenos, a la derecha tenemos que poner tantas moléculas de agua como oxígenos falten. Así, vamos a añadir aquí 7 moléculas de agua, que implica haber añadido 14 protones, que vamos a poner a la izquierda, más 14 protones. Y ahora debemos multiplicar ambas reacciones o una de ellas por un coeficiente que al sumarlos los electrones se simplifiquen. Aquí tenemos 2 electrones y aquí 6. Es suficiente con que multipliquemos la semirreacción de oxidación por 3 y sumemos. Así nos quedarán 6 de yoduro más CR2O7 más 6 electrones más 14 protones para dar 3 de y 2 más 6 electrones más 2 de cromo más 3 más 7 de agua. Muy bien, ahora vemos que tenemos a la izquierda 6 electrones, a la derecha también 6 electrones, por tanto, se pueden tachar y esta debe ser la ecuación iónica ajustada. Pasamos ahora a la global y sabemos que los yoduros proceden de yoduro sódico, por tanto, pondremos 6 de Na y más el dicromato que procede de dicromato potásico K2 CR2O7 más los 14 protones tienen que proceder de ácido sulfúrico, por tanto, 7 de H2SO4 y esto dará 3 de I2 más sulfato de cromo 3 CR2 SO4 3 más 7 moléculas de agua y ahora nos faltará y ahora nos faltará sulfato sódico que nos han dicho en el enunciado que se obtiene sulfato sódico pero también nos tiene que faltar sulfato potásico porque estos potásios únicamente pueden quedar como contraión con el anión sulfato. Así, vamos a poner aquí sulfato sódico ¿qué cantidad? Pues como tenemos 6 átomos de sodio tenemos que poner 3 DNA2SO4 y ahora veamos cuántas moléculas debemos adicionar de sulfato potásico tendremos aquí 3 sulfatos y 3 sulfatos 6 sulfatos y aquí tenemos 7 luego nos falta un sulfato y nos faltan 2 potasios así basta añadir una molécula de K2SO4 para que la reacción sea la reacción completa o global ajustada. Muy bien una vez que tenemos la ecuación global ajustada ya podemos pasar a los cálculos estequiométricos correspondientes vamos a partir siempre del valorante tenemos 40 mililitros de una disolución de dicromato de esta concentración es decir pondremos empezaremos el factor de conversión diciendo que tenemos 40 mililitros de K2 CR2O7 de concentración 30 gramos litro sabiendo por tanto que mil mililitros son un litro y que en un litro tenemos 30 gramos de dicromato ahora necesitamos el peso molecular del dicromato para poder pasarlo a moles tenemos un valor de 294 gramos de dicromato son un mol una vez que tenemos los moles de dicromato recurrimos a la reacción ajustada para determinar en qué proporción reacciona con el yoduro sódico que es la disolución que estamos valorando por tanto vemos que un mol de dicromato reacciona con 6 moles de yoduro sódico por tanto diremos que un mol de dicromato reacciona con un mol de na y esto se simplifica y tendremos el resultado en moles de yoduro sódico nos da un valor de 0,024 moles de na pero estos moles son los que había en total en el almeyer es decir en qué volumen pues en 25 mililitros por tanto ahora debemos hacer un nuevo factor de conversión diciendo que 0,024 moles de na se hallan en 25 mililitros de disolución y que mil mililitros son un litro de forma que ya tendremos la concentración en forma molar en moles litro esto nos da un valor de 0,98 muy bien pues ya hemos determinado la concentración de la disolución problema ya hemos acabado el ejercicio de la disolución y lo que